Vamos a enfrentar nuevamente a Maggie y a Grace Uy, qué tema Especial Lentos Uy, a ver Esto, te digo una cosa Esto lo bailamos Se me está poniendo... Tengo un problema, lo mío es el rock ¿Eh? Lo mío es el rock, pero bueno Pero bueno, nunca hablé Pero bailaste lento hace un montón No, no me da lento, no, a mí no me da lento Yo te doy, yo veo... No, no, me gusta el rock, hacer rock ¡No! Ay, qué momento Ay, qué momento Pero yo te veo bailando lento, Grace Eso es lo que quise decir Había sonido mal o mal ¿Eh? Sí, pero yo ya lo rockeo más, viste Bueno Me da con la guitarra Te veo, ¿sabes cómo te veía bailando en bamboche? Bamboche No, era África En bam, bam Wow, obvio ¿Lo delataliste? Claro Bueno, atención Purple ways Nos vamos a ir al año 1986 con este temazo Yo que voy a ir a la mañana Pero yo la voy a ir a la mañana